Bienvenidos a este tutorial para hacer un flash con una cámara, perfecto para juegos de terror. En mi caso tengo ya una cámara de un pack que vosotros podéis usar alguna que encontréis gratis en un real, de algún pack que haya salido, si ya tenéis un pack que habéis comprado, si buscáis en internet páginas como CGTrader y páginas así en las que hay assets gratis, si buscáis cámara seguramente hay alguna de donde la saquéis. Si no podéis probar, si no tenéis cámara, pues un cubo, lo que sea mismo, para sustituir de mientras, para hacer lo que sería el proceso y ya cuando tengáis cámara ya sabréis cómo se hace. Yo voy a usar esta mismo. Entonces lo que voy a hacer es crear el actor primero, botón derecho, blueprint class, actor, y voy a poner BP camera flash. Lo abrimos, voy a poner aquí el mesh, selecciono aquí y al añadir ya me sale. Y tenemos aquí la cámara. Entonces, aparte de la cámara, tiene que tener la luz que vayamos a usar como flash. Aquí podemos buscar Spotlight, que esté dentro de la cámara, porque así se mueve todo junto. Y ahora aquí voy a colocarlo bien, que sería que hay que girarlo hacia aquí 90 grados y cuadrarlo más o menos de donde saldría el flash, o que al menos esté delante de la cámara. Voy a ponerlo como por aquí. Se supone que en este caso el flash es esto. Voy a ponerlo por donde el flash, o lo ponéis por el centro y tal, da igual. Pero que quede delante y algo lógico, pues voy a ponerlo como algo así. Más o menos, ¿vale? Y esto lo compilamos. Y vamos a ver cómo se ve la intensidad. Voy a subirla un poco, porque creo que esto será poco. Voy a poner un cero más. Y de momento hay que ponerlo en el jugador, pero voy a sacarlo aquí fuera simplemente para ver la intensidad. Algo así. Creo que es demasiado. ¿Vale? Supondremos que cuando haga el flash, hará esta iluminación, voy a bajarla un poco. En lugar de 5 voy a poner 2. Y así puede que algo mejor. Ya iremos haciendo pruebas con el jugador. Lo quito ya de aquí. Y vamos a ir a ponerla en el jugador. Antes por eso, seleccionaremos la cámara y vamos a quitarle la colisión, para que no haya problemas de chocar y cosas raras, ¿vale? Entonces aquí, colisión presets, no colisión, ¿vale? Entonces vamos a ir a nuestro personaje, que lo que voy a hacer es coger el first person. Lo tenemos aquí, blueprints, el first person, pero no voy a modificar el básico, voy a cambiar, o sea, voy a pasarlo a la carpeta de la cámara de fotos y haré copiar. Y así ahora tengo aquí una copia y voy a poner instant camera en el personaje y así sé cuál es. Y voy a abrir este. Vale, y en el personaje vamos aquí y añadimos child actor. Y el child actor, escogemos aquí, class, cual queremos que sea, que va a ser el de la cámara. Que le he puesto camera flash, blueprint, camera flash, aquí está. Vale, voy a ponerla hacia aquí, que es hacia donde está mirando el personaje. Y de paso también voy a cambiar un poco el personaje, que lo voy a quitar los brazos. La cápsula la voy a hacer un poco más estrecha. Esto un poco más aquí en medio. Bueno, esto ya es manías mías, que yo lo pongo un poco así y un pelín más alto. Vale, de momento tenemos aquí la cámara, pero antes tenemos que hacer cositas en la cámara, así que vamos a volver aquí. Y en el event graph, pues vamos a, esto voy a quitar, vamos a crear el evento para el flash. Haremos custom event, pondremos flash mismo. Vamos a crear una variable que sea flash del tipo boolean. Vale, no deja poner el mismo nombre porque es el mismo nombre del evento. Can flash. Y vamos a sacarlo aquí como la condición, hacemos branch, para saber si puede hacer flash o no, para que no se solapen ni nada, ¿vale? Entonces, si es true, pondremos set al flash y lo dejaremos en false. ¿Vale? Y cuando sea así, cogeremos el spotlight y pondremos la visibilidad, set visibility, en que se vea. Y algo que hay que hacer también es en el spotlight mismo, buscar aquí visibility y quitarle la visibilidad de base, ¿vale? Bueno, siempre está visible, pero no nos interesa que se vea siempre, sino solo cuando vayamos a interactuar y haga el flash. Luego podemos poner también un sonido, vamos a poner spawn sound 2D. Aquí podemos modificarlo, o si no, desde el sonido, por eso prefiero el spawn que el play sound. Y el sonido, pues he descargado uno, este, de camera with flash, ¿vale? Yo prefiero hacer un cue, siempre es mejor hacer cues, acostumbrarse a hacerlos. En este caso tampoco sería necesario, porque no vamos a modificar nada de ello. Pero por seguir la costumbre, voy a hacer create cue, que dentro podemos modificar con el modulator. Vamos a cambiar el pitch y volumen, que haya una diferencia de pitch, que siempre que suene no suene exactamente igual y tal. Podéis hacerlo, si queréis, ampliando esto, bajarlo esto más, esto subir, o depende del pitch que os interese. Voy a dejarlo tal cual y voy a poner aquí el cue, la flechita, ya lo tenemos puesto. Y luego aquí vamos a poner un delay, que va a ser la duración del flash. Aquí podéis ir probando a ver el tiempo que queréis que dure. Voy a dejarlo tal cual y hacemos pruebas así. Y después de este delay, cogemos esto otra vez, porque vamos a ponerle la visibilidad en que ya no se vea. Porque como va a ser solo un flash, se va a ver 0,2 segundos y se va a apagar. Así que esto en false. Después de esto, vamos a poner un delay para el tiempo que hay que esperar para poder volverle a dar a que haga el flash. Para que así no podamos darle todo el rato a tope y vaya haciendo flashes sin parar. Entonces aquí ponemos el tiempo que queráis, pues segundo y medio, dos segundos, por ahí, por ahí. Voy a poner dos, de momento vamos a probar. Y luego esto lo que va a hacer es hacer el set al canflash y decirle que sí, esto en true. Ya puede hacer el flash y así con esto del inicio lo hará en caso de que sea true y que haya pasado los otros segundos. Este canflash, esta variable, tenemos que ponerla en true. De base sí que puede, porque si no le vamos a dar y no va a hacer el flash porque estará puesto de base que no puede. Entonces aquí lo que hacemos es que sí puede hacer flash, lo cambia a que no y hace el proceso y vuelve a poner que sí que se puede flash a los dos segundos. De paso voy a cambiar también la duración de aquí, voy a poner 0,3, un plin más. Y ahora tenemos que activarlo. Vamos al first person y ahora aquí la cámara vamos a poner la mejor, ¿vale? Que es, pues, aquí más arriba, en una esquina que se vea. Vamos a ponerlo izquierda, derecha, donde queráis, que se vea un poquito. Si la cámara más o menos está aquí. Imagino que como algo así. Ahí ya vais probando como queráis ponerlo. Le doy al play para ver cómo está posicionado ahora, ¿vale? No veo mucho porque está todo oscuro, pero bueno, veo que está muy a la izquierda. Vuelvo para aquí, lo pongo más a la derecha y un poco más aquí. Voy probando. Creo que... Bueno, más o menos, ¿vale? Vale, entonces, tenemos que activar el flash. Ahora sí, con la luz del flash veremos si lo tenemos bien posicionado o qué. Vamos al event graph y vamos a crear el input con el que queremos utilizar la cámara. Vamos a ir al first person inputs, ¿vale? Para crear el input, acordaos que como os digo siempre, si es la versión 5.1 o superior, tendréis que hacerlo así. Y si es anterior, pues desde el edit project settings, input y añadirlo tal cual. Y desde aquí, pues, en el default mismo lo ponemos. Añadimos... Tenemos que crear este input, carpeta de actions, botón derecho, input, input action. Y aquí vamos a poner IA, flash. Y esto, pues, lo ponemos aquí. Así que para activar el flash, le damos aquí. ¿Y qué botón queremos usar? Pues voy a poner la F. Y si queremos añadir más, le podemos dar aquí. Y hacer lo mismo con los botones del mando, si queréis poner. Entonces, vamos a buscar el input. Esto fuera también. Hemos puesto IA, flash. ¿Vale? Y ya tenemos aquí el input, el de la flechita. Si usáis 5.0 anteriores, que ahora con el edit project settings. Desde este input y añadís. Buscáis también el nombre del input. Y os saldrá dos nodos en lugar de tantos. Pero los nodos que hay que usar son los mismos. Pondrá pressed y released. Será lo sustituto. Vamos a usar solo el pressed, que sería aquí el start. Y ya está. Simplemente habrá que coger el child actor. Buscamos child actor. Get child actor. ¿Qué child actor es? Pues hemos puesto camera flash o algo así. Cast to BP camera flash. Y esto en el start. Y como queremos poner el evento de, que tenemos aquí, de flash. Ahora tenemos acceso a la cámara. Y desde aquí, que es dentro de la cámara, buscamos el evento flash. Y así, lo activamos. Vale. En lugar del start. Aquí me he equivocado. Es en el tigret. ¿Vale? Porque si no, no funcionará bien. Ahora estamos aquí. Le damos al play. Le doy a la F. ¿Veis? Y va haciendo fotitos. Si le damos antes de 2 segundos, no vamos a poder. Yo ahora voy a ir dándole. Y no va hasta 2 segundos. Y hago ahí el tiempo ya que queráis poner. ¿Vale? Y ya veis que queda súper chulo para juegos de terror.